Desde que tú no estás, nada es igual, dime por qué fue así En ese viaje llevo mil recuerdos de principio a fin Hoy vengo hasta tu tumba, con gusto a recordarte Pregunto al universo por qué tú mi bello ángel Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Baje las noches que me haces falta y quisiera verte Vieras que duele a los que te quieren, es incurable Descansa en paz, pero mi vida te la llevaste Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Dame la fuerza que necesito pa' no tenerte Alguien te espera, alguien te extraña y no va a olvidarte No sé en qué estuvo, que de las manos te me escapaste Vuelve a la vida Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Dame la fuerza que necesito pa' no tenerte Alguien te espera, alguien te extraña y no va a olvidarte No sé en qué estuvo, que de las manos te me escapaste Vuelve a la vida, vuelve a la vida Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Vuelve a la vida, vuelve conmigo y si no se puede Gracias.